El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas capítulo primero versículos 39 a 45 En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pudiéramos preguntarte ¿Y cuántos regalos has preparado? ¿Y cuánto has comprado? ¿Y qué tienes? Pero resulta que la palabra de Dios hoy viene a decirnos lo que el Papa Francisco anota. La Virgen María anuncia que no son el poder, el éxito, el dinero los que prevalecen, sino el servicio, la humildad y el amor. En esta Navidad entonces, no es lo primordial, el regalo material, que puede tener su significación, sí. Que puede dar un poco de alegría a algunos que poco tienen y que están tan solos, es verdad. Que podemos dar de lo que tenemos, también es cierto. Pero por encima de esto está nuestra acción como la de María, hermosa María. Yo beso tus pies, cansados por los caminos de Galilea, desde Nazaret hasta Aincarín, donde vivía tu prima Isabel. Valles y montañas que tú recorriste, presurosa, pero sintiendo que el camino era como una autopista, porque el amor hace posible la avanzada aún por los caminos más difíciles. Hermosa María, que llevas un corazón palpitante como una campana de Navidad, porque vas a ir a anunciar el amor concreto a tu prima Isabel, que está encinta y que requiere quien le ayude y que quien le dé una mano será bendecido y bendito. Tú, bendita María, llegas y tocas y saludas a la casa de Isabel. Y por eso ella dice, y en mi vientre saltó el niño. Bueno, ¿cómo no? Si llegaba Jesús en el vientre de María, como llega Jesús en el vientre de la iglesia en esta Navidad, para iluminarnos con su presencia y con su salvación. Hermosa María, gracias por tu ejemplo, por decirnos que no hay que llevar un regalo, que no tenemos que llevar ni comilonas. Si podemos hacerlo, lo haremos, pero si no tenemos más que llevar que nuestras manos para servir, nuestros pies para caminar buscando el bien, nuestro corazón para palpitar amorosamente, nuestros labios para hablar y cantar el bien, y también con ello estamos dando una feliz natividad, un feliz saludo a muchos que necesitan un calor de una presencia viva, grande. Por eso en este tiempo de Navidad, piénsalo, cuántos hay abandonados, quizás de tu familia, y que lo ignoras por completo. ¿No será el momento, como María, ir a visitarle, a darle un abrazo de reconciliación, un beso de amor, para decirle celebremos juntos Navidad, porque nace el amor, porque el amor está entre nosotros, en Jesús? Señor Jesús, concédenos un corazón generoso, un cuerpo dádiva, que nos demos a los demás, como un regalo de una feliz Navidad, que estampe una sonrisa en tantos labios de rictus triste, y también estampe en una frente arrugada del dolor, la lozanía de tu presencia, a través del amor, de la fe, de nuestra fe. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.